Mucha gente me lo mencionó, mucha gente me mencionó el tema de cómo te transformaste y no tiene solamente que ver con eso, ni mucho menos, con el pelo, la barba, la patilla, lo que fuera sino cómo transformaste tu aspecto, tu... A mí me parece que eso tiene que ver con la falta de pudor para sacar la lacra para afuera porque quiero decir, porque uno sabe de zonas personales... Oscuritas Que pueden ser oscuras o que pueden tener otro color pero generalmente tiene como una especie de, no sé si pudor o cuidado o cierto prurito en que precisamente eso no se vea y en el caso de... me parece que eso tiene que ver con cómo está diseñado, Marco está diseñado de forma tal en que realmente al no tener moral sobre sus zonas oscuras te abre la puerta, te da el permiso como para que salga ¿Vos sabés que a mí me pasó algo parecido escribiéndolo a Marcos? Había en ese sentido una sensación de, con puerta abierta, de una... como un camino sin vallas en donde realmente como... yo siempre sentía Marcos es deseo y acción Desea... no tiene barreras, no tiene trabas Desea y actúa en consecuencia Cosa que alguna gente me lo dijo que le resultaba como a la vez inquietante pero también como una sensación de... como liberadora, digamos como una forma de... como una estructura personal Es decir, alguien que desea y actúa en consecuencia Gracias por ver el video Siempre tienes que ver